No, como iba yo a pensar que eso me iba a ocurrir Me has robado el corazón, todo Hoy te quieres ir a marchar, quieres buscar la libertad Tú no eres injusto y no puedes tratarme así Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo no te dejaré De pronto sin una señal tu piel con mi piel va muy bien Algo en tu mirada me transforma, me hace feliz Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, te digo no te dejaré Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo nunca mi amor Porque estoy enamorada de ti y no puedes tratarme así Amor mío, amor mío, amor mío, te digo no te dejaré Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Yo quisiera nunca perderte y digo no te dejaré Porque estoy enamorada de ti, me seduce tu forma de ser Y yo quisiera nunca perderte y satisfaz